Es una realidad. El presidente Javier Milley de Argentina capturó toda la atención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, como ningún otro mandatario. Su discurso obligó a pensar al mundo. Occidente está en peligro, alertó. Milley responsabilizó al socialismo y afirmó que es empobrecedor e invitó a retomar el camino de la prosperidad. El presidente de Argentina llegó un avión comercial y con una pequeñísima comitiva, solo cuatro personas. Esto contrasta con los gastos estrapalarios y los aviones presidenciales repletos de pasajeros acompañando mandatarios. Milley, el mandatario aplaudido hasta por Elon Musk, sabe que aunque lo han catalogado hasta de loco es un león, un libertario y un líder que tiene temblarlo a más de un mamerto con poder, porque en política regional, el ejemplo cunde. Mensaje de Vicky Dávila en la red social X